Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 7 de octubre desde el centro Humboldt le estamos dando a conocer a ustedes estas condiciones. Se mantiene siempre las posibilidades de algunas condiciones de lluvias originadas por la onda tropical número 39 que está saliendo del territorio nacional. En el Pacífico mantenemos tres eventos, tenemos la tormenta Norbet, tenemos la tormenta Mari, también que ya está disipándose, la onda tropical número 38 y mantenemos un sistema de baja presión circulando sobre el Pacífico Oeste. Tenemos el oracán Delta que está ahorita pasando la península de Yucatán generando condiciones de bastante lluvia y tenemos también un frente frío número 5 descendiendo de la parte de la costa este de Estados Unidos, la onda tropical número 40. Este es Delta, Delta está como un huracán que ya va saliendo de la península de Yucatán como un huracán categoría número 2, posteriormente estará aumentando su categoría a número 5 teniendo condiciones bastante posibles de precipitaciones en las zonas de Luisiana, que podrán estar generándose algunas condiciones bastante favorables durante su trayecto. Mientras tanto en el Pacífico mantenemos a Norbet, Norbet está como una tormenta tropical y un sistema de baja presión en las zonas del Pacífico, lo cual no tiene ninguna incidencia ya que esta baja presión está con 40% y Norbet se mantiene como una tormenta tropical hasta el día lunes. El mapa sinóptico nos indica la onda tropical número 39 que está saliendo el día de hoy, Delta, la onda tropical número 40 y la 41 saliendo de la zona de África y tenemos la zona de convergencia intertropical cruzando el territorio nacional que es la que está generando algunas condiciones de lluvia para este día. Para el día de mañana la onda tropical número 39 se localizará frente a las costas del Salvador. Se mantiene siempre la zona de convergencia tropical o la zona de corriente de monzón sobre el territorio nacional, principalmente de la parte sureste hacia la parte noroccidente generando condiciones de lluvia. Tenemos un sistema de baja presión localizado frente a las costas de Colombia y tenemos también otra onda tropical que va circulando hacia las antillas menores. El huracán Delta se mantiene siempre como un categoría número 3 ya para el día de mañana. Mientras tanto para el día 9 de octubre Delta está en el centro del Golfo de México aumentando su categoría número 4 y se mantiene con desplazamiento siempre hacia las zonas de Luisiana. El onda tropical número 39 se alija de las costas de Nicaragua y de Centroamérica, pero mantenemos las corrientes del mozón que seguirán incidiendo lluvia sobre el territorio nacional y un sistema de baja presión se mantiene bastante sobre las zonas de Colombia y la onda tropical número 40 ya pasando las antillas menores y viene la número 41. Para el día 10 de octubre la onda tropical número 40 estará ingresando y el sistema de las corrientes del mozón seguirán afectando el territorio, lo cual desde el día de hoy miércoles hacia el fin de semana mantenemos alta tendencia de posibilidades de lluvias con posible deslizamiento como también inundaciones en la zona centro y pacífico de Nicaragua y con lluvias con tormentas eléctricas que se puedan estar acercando con bastante intensidad. Tenemos también a Delta que ya es un huracán categoría número 5 que estará llegando cerca de Luisiana y la onda tropical número 41. En relación a la imagen satelital este es Delta que está ahorita sobre la peli pasando ya la península de Yucatán tras de los remanentes de la onda tropical número 39 como también zonas de convecciones que están generándose sobre el territorio lo cual están dando lluvia en todo lo que es la zona del Caribe, zona del centro y zona del Pacífico con mayor intensidad para en horas de la tarde. Desde que tendremos este tipo de actividades con descargas eléctricas y que estas descargas eléctricas se estarán concentrando en la zona de Villanueva, en la zona del Triángulo Minero, en Río Blanco, en la Ayote, el Tortuguero, en la zona de Murra, Ocotal y parte de la zona del San Carlos que tendremos descargas eléctricas pero las más intensas serán en Villanueva y la zona de Río Blanco como también algunas áreas del área de occidente. Esto es para en horas de la noche ya a las 6 de la tarde la Matagalpa, Ginoteca, Boaco, Chontales y la zona de Ocotal tienen que tener bastante observación de estas posibles lluvias fuertes que puedan ocasionar inundaciones en esta área para el día de hoy, incluyendo desde la 1 de la tarde hacia las 6 a 7 de la noche que podemos tener efecto. En relación a las temperaturas, temperaturas máximas en las zonas occidentes 26-27, de Managua arriba 25-26, San Carlos 26, Juigalpa 27, Huaco 26, Matagalpa 24, Esteli y Ginoteca 23 grados centígrados, Ocotal y Somotos 27, Triángulo Minero entre 27 a 30 grados centígrados, Muellos Bueyes y Nueva Guinea 27, Bluefield 28, Caraguala 28 y Bilwi 27 grados centígrados. Los vientos se mantienen en calma, algunas ráfagas de viento ocasionales de 29 a 30 kilómetros por hora, pero las intensidades de lluvia van a ser bastante fuertes y en relación al polvo del Sahara hay poca incidencia debido a las circulaciones de los vientos que están hacia el noroeste por parte del huracán Delta y tenemos pues bastante despejado todo el área de Centroamérica por los efectos del polvo del Sahara. Las tormentas eléctricas continuarán, deben de buscar refugio en caso que sea necesario, ya que estos eventos se van a estar presentando continuamente durante el de aquí este día miércoles hacia el día viernes. Desde el Centro Jumbo les habló Agustín Moreira, muy buenos días.